Hola yo soy Anírico Bumber en el título del video Si señores estamos en otro tutorial de ukulele fácil El día de hoy como ya notaron es la canción llamada amigos Y un wey que se llama negro es una gran canción Y una canción bastante fácil también Así que vamos a darle pues para que se la aprendan en free game Durante toda la canción solo vamos a usar 4 acordes diferentes Lo cual es bastante sencillo Y un mismo por así decirlo no patrón de rasgueo Sino en una forma de rasgar que va a ser así Básicamente durante toda la canción Y para el intro y los versos Se usa un mismo orden de acordes Con un mismo tipo de rasgueo por así decirlo No sé si se le puede llamar rasgueo esto también Pero bueno a eso Y los acordes van a ser C F Y G Ok Y el básicamente al ritmo por así decirlo El sonido que le vamos a dar en el intro es así Ok Y así es para todo el verso hasta el coro es Pues perdona si algún día no te defendí Hablé más de la cuenta y en problemas yo te metí Y al jugar la reta En mi equipo no te escogí Y al pagar la cuenta Me hice guaje y en el baño me escondí Y todo eso es el verso y el coro es bastante parecido Solo que ahora vamos a invertir la forma de comenzar Y ahora vamos a tocar primero F Luego G Y luego C Y vamos a agregar al final un A menor Ok Y el coro es Me quito el taco de la boca y te lo doy a ti Una caguama siempre se puede dividir De un tiro con tu morra no te vas a morir Pero sabes que yo estoy aquí Y sé que todo eso tú lo harías por mí Ok Y volvemos al verso Y volvemos a empezar igual C F Y G Perdona aquel día Que le habla a tu exnovia Y hasta le invité a salir Pero créeme compañero Ya la vida Chayotes me puso a parir Lamento ese momento yo fui un desgraciado Me sentía muy chingón pero estaba equivocado Agradezco que no así te quedaste a mi lado Ahora entiendo los amigos ya no van a ningún lado Y otra vez el coro F G C Y A Me quito el taco de la boca y te lo doy a ti Una caguama siempre se puede dividir De un tiro con tu morra no te vas a morir Pero sabes que yo estoy aquí Y sé que todo eso tú lo harías por mí Y se acabó a la chingada Daqué tres minutos y medio y me aventé el tutorial de la canción de Amigos de Negros Espero que la hayan entendido Y si no si tienen dudas sobre algo Me la dejen en los comentarios Trato de responder Si no más bien no trato Respondo todos los comentarios que me dejan Sobre dudas y tal Y pues nada déjenme también Sobre quien quieren que Haga tutorial Y así Porque por ejemplo esta canción yo tuve que sacar los acordes Porque no los encontré en ninguna parte Y pues nada espero que les haya gustado Si fue así denle like Compartan Suscríbanse Por favor suscríbanse Que me hace sentir aquí bonito Denle like Y por favor chequen mis temas Que van a estar apareciendo en la descripción En una playlist Donde están las canciones que yo he escrito y tal Y neta apoyenlas Que es lo que verdaderamente me llena en la vida Y pues denle una oportunidad Y si les gustan Compártelas con sus amigos Y así Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Síganme en Twitter En arroba DanielGoba14 Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye